Bienvenidos a un nuevo episodio de la Universidad de México. Bienvenidos a un programa más de Discutamos México. En esta ocasión vamos a centrarnos en la figura del general Lázaro Cárdenas. Su periodo presidencial de 1934 a 1940 fue en el tiempo muy rápido comparado con todo lo que fue la revolución y la posrevolución en México. Sin embargo, en esos años hubo una enorme profundización de los cambios y su herencia, yo diría, que sigue viva. El general, entre muchos otros, fue un hombre excepcional que vivió campañas militares, pero que desarrolló una gran sensibilidad al sufrimiento de la gente. Él se dio cuenta de que la gente tenía una gran esperanza porque el país cambiara, porque hubiera justicia, porque hubiera tierras para todos. Yo creo que él es un producto de esa época muy larga de confrontaciones armadas de México, de crisis políticas, la guerra cristera, la rebelión escobarista. Todos fueron acontecimientos en los que él tuvo una participación, pero siempre pensó en la necesidad de que para que se recuperara la vida y la dignidad de la gente, había que hacer justicia. Y eso creo que es muy original del general Cárdenas. Aunque la idea de la justicia permea todo el discurso de la revolución, la figura de Cárdenas resalta porque él sí se lo tomó en serio. Ricardo, cuando yo empecé a estudiar estos temas de la historia política y social del México del siglo XX, había una tesis sostenida por una izquierda radical que señalaba que el cardenismo fue una conclusión lógica de la revolución, ya que esa era una revolución burguesa que tenía que acabar con los elementos de feudalismo que había en México y ellos no se sorprendían de que hubiera habido, por ejemplo, la reforma agraria. Era como algo necesario. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, yo creo que para poder entender este periodo de 1934 a 1940, en donde realmente se radicaliza muchos de los postulados de la propia revolución, ya expuestos en los propios procesos revolucionarios hasta 1917, de hecho. No hay que olvidar que la propia revolución tiene toda una línea agrarista importante con el zapatismo, tiene una línea obrerista muy importante también con la Casa del Obrero Mundial, que finalmente, digamos, en la década de los años 20, en este proceso de pacificación y reacomodo, entran en situaciones de, yo me atrevería a decir, de profunda desarticulación con la propia vertiente que se ha levantado durante la propia revolución. Me parece que cuando llega el general Cárdenas al poder, estamos en una sociedad efervescente, que el propio general y el proyecto que asume el general es precisamente tratar de encauzar todas estas inquietudes y empezar a satisfacer las necesidades de justicia social y justicia económica que están presentes desde la propia revolución. Entonces, yo no me atrevería a decir que se trata de una evolución lógica. Me da la impresión de que lo que pasó anteriormente fue precisamente un momento en que muchas de las causas revolucionarias se estaban perdiendo. Y cuando toma el poder el general Cárdenas, después de una campaña impresionante realmente de recorrido del país, en donde se da cuenta de cuál es la situación de una sociedad muy atrasada, muy golpeada, ¿no?, por situaciones económicas, injusticia social, etcétera, etcétera, él asume la posición muy puntual de implantar una justicia social fundamental, ¿no?, que es esta revolución. ¿Quiénes la hicieron? Pues a ellos les tiene que responder la propia revolución. A mí lo que más me sorprende del periodo del general Cárdenas como presidente de la República es su origen. Hay que recordar que él llega a cuarto año de primaria y que a los 17 años se va a la bola, se incorpora a la revolución. ¿Y cómo esa persona con esos estudios tan elementales y con una vida política muy, muy poco corrida, hasta que llega a ser gobernador de su estado, llega a ser el estadista que fue? ¿Qué fue lo que pasó? A lo largo de la lucha armada de la revolución conoció el país de punta a punta, luego en la campaña presidencial, siendo el candidato más joven de los tiempos modernos, llega a tener esa idea y esa sensibilidad tan clara de lo que necesita el país. Y eso lo supo aprovechar el general. Lo primero, el primer discurso del general en su campaña, el discurso de tres palos, le dice a los campesinos, yo me hago cargo de su insurrección, me hago cargo de sus demandas, de sus agravios, les daré a los campesinos, dice, el mauser con el que hicieron la revolución, pero para que defiendan la tierra y para que defiendan la escuela. Y a partir de ese momento yo creo que él señala su distancia con esa clase política muy corrupta, muy mafiosa, muy enriquecida, que era la de los años previos. Y entonces lo que él dice es, mis dos grandes elementos de fuerza van a ser los maestros y el ejército. Entonces lo que hace el general Cárdenas es que inicia un programa de dotación, de expropiación, de distribución de la tierra verdaderamente espectacular, con lo cual se gana un enorme base política. Pero yo insisto, y en eso creo que estoy totalmente de acuerdo con Raquel, no es nada más distribuir la tierra y punto. No, es distribuir la tierra pero con maestros, con hospitales, con apoyo, insumos, ¿no? Y luego otro factor que me parece importante y que, bueno, también va a ser una de sus bases políticas, es el movimiento obrero. Bueno, yo creo que lo que es muy importante en estos primeros años de Cárdenas es cómo llega él a la presidencia de la República. Él llega con una idea clara de que tiene que romper con Calles o no, o lo va adquiriendo en el transcurso del ejercicio del poder. Hay una anécdota, García Telles se entrevista con él y le dice, general, si usted es candidato a la presidencia y llega a la presidencia, tiene que romper con el general Calles. El general se pone de pie y le dice, licenciado, tuve mucho gusto en conocerlo. Y lo despide. Y García Telles comenta, dice, yo pensé que ya me había terminado. Se va a Guanajuato y abre su oficina de abogado. Y el día que destapan oficialmente al general Cárdenas, lo llama por teléfono, recibe un telegrama, que le dice, lo acaban de designar su secretario particular. Entonces, eligió a las personas que podían colaborar con él para todas las facetas del poder de México. Los campesinos, los obreros, con Lombardo Toledano, pero con el sindicato petrolero, que era muy importante económicamente porque se recibían la gran cantidad de divisas en el país, con los militares, con los intelectuales. Y una cosa que es muy importante con el mundo exterior. Apoyó el pacto de la Liga de las Naciones y apoyó la justicia internacional. Porque a gobiernos de izquierda, como la Unión Soviética, no le gustó que acogiera a Trotsky, ni mucho menos. La protesta por la invasión de Finlandia fue lacerante contra la Unión Soviética. La recepción de los judíos y de los perseguidos por Stalin tampoco le fue simpático en aquel momento. Sí fue muy claro en la lucha contra el nazifacismo internacional. A mí me interesa también resaltar el hecho de que hay riesgos, toma riesgos Cárdenas. Cuando nacionaliza a las empresas petroleras, no era seguro que la reacción, sobre todo norteamericana, iba a ser tranquila y pacífica como fue. Tenía elementos para suponer que no...